hola hola cómo están si han entrado a mi canal han entrado al mundo de la yvonne glow un canal de amor y de paz un canal que soy nueva en la comunidad pero estoy aquí para enseñarte lo que es belleza como lo hacen todas todas las youtubers son iguales otras enseñan cómo maquillarte otras enseñan cómo hacer esto otras enseñan aquello pues yo estoy para enseñarte de todo un poco mi canal va a ser de todo un poquito va a ser variado la voy a hacer mascarilla para la cara voy a hacer mascarilla para mi pelo voy a hacer mascarilla para mi cuello para mi escote y vengo con otras bombitas más que ya me llegaron los productos ok ahora yo vengo a decirte verdad que este es un canal de las cuarentonas el por qué porque yo tengo cuarenta y pico de año y yo no tengo patas de gallina no tengo líneas en mi rostro ni nada porque yo me cuido desde pequeñita fui bien picuita como le dije en el otro vídeo no tengo que decirle lo otro ya ustedes lo saben bueno vamos a lo que venimos porque no me gusta marearlos ni me gusta hablar mucho porque las personas que hablan mucho hacen poco vamos para lo que venimos yo vengo a enseñarte qué vitamina tu mujer adulta yo como yo y como tu adulta y los hombres y las señoritas que vitamina debemos de tomar yo te voy a enseñar las que yo tomo vamos a empezar con esta yo tomo colágeno vitamina de colágeno esta marca es muy buena y yo te las recomiendo son tres pastillas diaria ok esta es bueno para el pelo para las uñas para un montón de cosas yo te quiero decir que la yvonne globe bebe pastilla de fish oil esta es muy buena hasta para el corazón es buena llevo años bebiéndola quiero enseñarte que yo bebo la de vinagre porque a mí me estaban recomendando para rebajar que cogieron una taza de vinagre y una taza de agua las mismas cantidades que lo mezclara y me la tomara todas las mañanas en ayuno yo lo estaba haciendo y ustedes saben que me mandó para el hospital me estaba dañando el estómago el vinagre así que tengan mucho mucho cuidado no todas somos iguales para mí si me hizo efecto secundario aquí yo bebo vitamina D3 llevo años bebiéndola son así llevo muchos años bebiendo estas vitaminas mi doctora siempre me la ha dado siempre y aquí te voy a enseñar que yo bebo vitamina E ve en cápsula me la receta mi doctora no puedo enseñar el nombre pero son recetadas ok entonces te quiero decir que aquí yo bebo multivitamina por muchos años son roja a huelen un poquito a hierro porque son multivitaminas tienen hierro ok quiero decirte que yo bebo colágeno en polvo esta marca es muy buena te la recomiendo la venden en las farmacias CVS en Walmart, Walgreens donde quieran estas son biotin estas son buenas también para el pelo para la piel para las uñas para todo un poquito pero son muy buenas yo las cogí como si fueran dulce que tú te tomas una y la vas chupando y eso te va yendo trabajando poco a poco hasta que te traes entonces te disuelve en la boca aquí te voy a enseñar yo ok la fish oil porque fue que se me estaban acabando y compré un pote nuevo perdonen esta es la misma esta es la bomba que le voy a enseñar que nadie de ninguna de las youtubers me han enseñado esta vitamina nadie yo he visto en ellas nadie simplemente ahora yo esta vitamina es natural y esto tiene de todo un poco todas estas vitaminas que yo te enseñe esta la tiene en una esto se llama magnesio citrate esto es bueno para el isomio esto es bueno para la caída del pelo esto es bueno para muchas cosas yo no si te cuento no termino porque te digo que es de todo tiene calcio tiene de todo quiero que la buscas en google y busque el significado y los contenidos que tiene esta vitamina natural esta me la recomendó mi cuñada y ella es una enfermera graduada se llama negui rodríguez y ella está en puerto rico y ella me la recetó mi pelo se me estaba cayendo y le doy gracias a ella que desde que yo estoy tomando esta vitamina mi pelo se dejó de caer ok y yo da un cambio en mi vida con esta pastilla que yo me ha quedado boba esto ha hecho milagros en mi vida ella me estaba contando que una señora por donde ella vive tiene 100 años y esa señora no tiene ni una arruga desde que ella siempre toda su vida ha bebido esta pastilla y esto es natural no tiene problemas secundarios puedes hablar con tu doctora puedes buscarla en google yo te voy a dejar el nombre de ella abajito para que tú sepas de lo que yo estoy hablando para que busquen información y sepan que esto esto en todas esas está aquí en una está está esta esta vitamina que tú ves aquí y te la voy a enseñar más cerca yo bebo esos miligramos ok porque esa fue dos miligramos que mi cuñada me dijo que me tomara porque ella es enfermera graduada y ella sabe de todo esto y desde que ya me dio estas vitaminas ya llevo yo no sé cuánto pero llevo par de meses par de meses necesito como dos meses bebiéndola y yo da un cambio pero un cambio que te ayuda hasta bajar de peso te ayuda a bajar de peso te ayuda a dormir te ayuda con el isomio te ayuda con la caída del pelo bueno si yo sigo no voy a parar porque esto tiene demasiado esto tiene calcio tiene de todo de todo de todo ok yo te las recomiendo mis cielos te voy a dar un beso te puedes suscribir abajo activar la campanita y no te olvides darme un like te voy a dejar el nombre de esta vitamina abajo para que busquen información sobre ella es natural y ustedes van a ver lo que yo le estoy diciendo que aquí no se mienten ok esto es una bomba de vitamina toda esa mira bebo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vitaminas bebo yo y esas nueve con una de estas hace todita esa para que lo sepas pero yo con un tieso me las sigo bebiendo todita porque son buenas para mi salud ahora mucho exceso es malo también ok a cuáles son de eso son un beso bien grande a todas esas bellas mujeres y hombres que me están viendo te receto estas vitaminas que son buenas para ti todas estas vitaminas son buenas para ti para tu esposo y para tus hijas señoritas así que póngase en palo suyo y a beber vitamina se ha dicho bye bye muchos besos y mucho amor para todas ustedes bellas mujeres bye bye